Música Vine a México con una obra que hice con la cuestión del 68 hice una obra que se llamó Opus 32 con música de Bruno Maderna que era la masacre de Tlatelolco y esta obra la vio Héctor Azar me habló y me dijo ¿por qué no te quedas? y a él se le ocurrió que yo fuera a la UNAM sabíamos que la UNAM no nos podía dar presupuestos millonarios que no podíamos gastar en producción en tener fuentes en el escenario sino que teníamos que utilizar al hombre como esencia y como parte principal el hombre, el color, el sonido, la luz y así fue la filosofía del taller es que el bailarín debe darse al público o sea que es un acto de entrega debe haber emoción debe haber totalidad gracias gracias por estar aquí gracias a Bellas Artes gracias a Nislau gracias a Nislau gracias a Nislau gracias a Nislau